¡Señores! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, hola, mi gente preciosa. Comenzamos a abrir con todo. Oye, que esto es mi modo pingüino. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi outfit? Oye, yo aquí lamentablemente no tenía puesto el Twitch, así que lo voy a poner al tirín. Al tirante mi comandante, vamos a buscar la cosa. Aquí como... Esta cuestión así como que... El canal... Ya se me perdió la cosa. Bueno, en fin. ¿Cómo les va a mi gente hermosa, preciosa? Yo quiero saber cómo les va. Oye, me veo hermosa, me veo hermosa. Pingüino no me había visto. Sí, me veo divina. Oigan, en este momento también nos encontramos en TikTok. Para toda la gente que nos está uniendo junto a nosotros. Bueno, usted ya sabe, este programa va a lunes y miércoles a partir de las 3 y media. Momento de jugar, momento de felicidad. Espérame, pocito, ahora no abro el chat. Mira, el tío me está apurando. ¿Cómo es la cosa, tío? Ah, el chat. Sí, sí, usted me está apurando. Lo estoy escuchando igual. ¿Cómo se abre esta cuestión? Yo no sé cómo se abre esta cuestión. No sé. ¿Cómo se abre esto? Para el chat. ¿Aló? Gracias. Mira, en todos los programas siempre hay alguien que me ayuda. Porque yo sola no puedo. Amigo, ¿cómo hago esto? Hola, don Guille. Les muestro a Guille. ¿Ahí? ¿Y acá qué? ¿No salen? No, ahora es agrando. Ah, agrando, ok. ¿Y ahora qué? Saco. Aquí, aquí. Ese. ¿Y ahora? Chada. No, Chada. Emergente, listo. Gracias. Ahí está, fue el cameo de Guillermo. Muchas gracias. Oye, sí, ahora, gente, ¿cómo está? ¿Cómo está? Qué linda te ve. Muchas gracias. ¿Cómo está? Enrique. Soledad. Tenemos a G-Rock. Tenemos a Marcelo. Amenia. Tenemos a, espérate, primera intervención de Manus. ¿Cómo está Manus? Mira, primera vez que interactuó junto a nosotros, Manus. Qué genial. Marcelo, ¿cómo está? Sí, lo siento. Apareció un guille salvaje. Es que ustedes saben, ya va a ser como tradición de que en todos los programas que yo tenga que hacer de Cuba va a tener que venir alguien a ayudarme porque soy... Pero así, así con esto. Oye, otra cosa súper importante que les quería preguntar antes de comenzar y decirle por qué estoy vestida así, toda la cosa. Pues, Semana Santa, ¿qué tan santos se portaron? ¿O? Otra vez también. Les llegaron los huevitos de chocolate. Ya, yo le voy a preguntar al tío TC, ¿cómo se portó, tío? Tío TC, ¿cómo se porta usted? Sí, me veo regia de mi huevito. No, pero espérate, yo quiero saber primero cómo... Si recibieron sus huevitos, si fueron a... ¿Cómo se llaman estas cuestiones de resurrección? Perdón, tío TC, ¿cómo se está diciendo esto? Me voy a cargar una retar por esto. Pero perdón. ¿Ah? Mira, ¿viste los herejes aquí están? Una comunidad hereje. ¿Cómo es la cuestión? Pensé que eras un águila hasta que dijiste... Me acaba de ofender. Se banea a Menian. Me ofendió. Menos mal que no me dijo paloma. Ya, raza de pato ese. ¡No soy un pato! Yo me compré huevitos en la FED. Esos son ricos, ¿no? Son caros. O son ricos, ¿no? O son caros. Las dos cosas. Repartí huevitos y mis vecinos se pusieron hasta el... Arco con rama. ¡Cállate! ¡Qué motiva a los vecinos! En mi villa como que todos se odian, pero no importa. Buscando todo el día que ponerse en el clóset. Y la vista en de pingüinos. Fue culpa del coyo. El coyo fue, ¿eh? Aguanta el traje de kiwi y el arrocio. Gracias. No sé. Los pingüinos son de la nieve o de la Antártida. ¿Qué sé yo? Pero por eso mismo les quiero contar que el día de hoy ando de pingüino. Y el pingüino es porque vamos a jugar este jueguito de pingüinos. Ustedes todos ya conocen seguramente. Y si no lo conocen es porque se han perdido la mitad de su vida. ¡Pred and Fred, chiquillos! Ya, no sé si lo voy a pinchar en pantalla, pero aquí está. Hermoso, precioso y me parezco mucho a ellos, ¿eh? Me falta aquí como la mochilita. Yo creo que soy el rosa. Una cacheta. Ya. Ya. Y usted sabe que este juego no es para un solo jugador. Bueno, igual se puede ver como fome. Y ahora sí estamos preparados, señoras y señores, porque el día de hoy me acompaña el gran, el único, el indiscutible, Bacros. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Dónde estáis metido, Bacros? Está en un videotutorial de cómo dormir. Pero... No, pero mira, escucha, mira, si está bueno, mira, mira, mira. Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy vamos a hacer... Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Qué estáis random? ¿Cómo dormir? Increíble. ¿Va la gente que tiene el tiempo lejos para dormir en un tutorial? ¿No? Bacros, estás ahí en algún lugar del universo. Te pillaste en la cocina, estaba bebrando unos fideos. Ah, pero qué maravilla. ¿Le quedaron buenos? ¿Sabes que tengo buena señal del disco ahora acá? ¿O se te pasaron los fideos? No, ¿cómo, cómo? ¿Se me quemaron los fideos del agua? ¿Se te quemaron bien o se te pegotearon? No, a mí se me quemaron. Mira, se le quemaron los... No soy un guacamay. Oye, ¿me están deseando aquí? ¿Me dicen guacamay? Sí, eso te iba a preguntar. ¿De qué te ha rocido un lugar argentino? ¿Una cotorra? Soy una paloma. ¿Paloma, mami? Sí. Tucán me dicen guacamayo. Me dicen águila. Ve, ve, ve. Entiende que soy un pingüino. Y es por eso, amigo, que hoy día te necesitamos para este juego. Tú lo sabes, yo lo sé. Todos lo sabemos. ¿Vamos a estar jugando el del pingüinito, entonces? El del pingüinito, ¿verdad, Fred? Ah, me gusta, me gusta. Me gusta la idea. Ya, le damos. ¿Y a quién le pone, usted o yo? Dale usted nada. Dale el A. El A. Deja pinchar la pantalla al juego. Sí, sí, sí. Porque usted sabe que yo soy un mega alerta, ¿no? Ya, ya. La pingüin... ¿Multiplayer? ¿Pingüi player? ¿Cierto? Sí. Perfecto. ¿Eso es como los pingüinos escolares? Esos que lanzaban piedras, esas cosas, ¿o no? No sé. Supongo. Amigo, ahí usted tiene que aceptar. ¿O yo tengo que aceptar? Tiene que darle... Acepta, acepta, acepta. ¿Yo? Sí, sí. Dale con la A. Con la A, A, A. A. Ahí estoy. A. ¿No te veo? ¿No me ve? No. A ver, espérate. Espérate, espérate. I can't see you. Yo no te veo. A ver, te invito de nuevo. Me invito de nuevo. Te invito. Vamos a sacarlo. Sí. Lo que pasa es que mi querido... Sí, venga, Koye. Ven, siempre tengo un problema con este juego, pero esto va a ser entretenido. Porque aquí, hoy día, vamos a tener dos invitados. El Guille y el Koye. Y el Bacros, que está en algún lado del universo. ¿Puedo comer? Por supuesto. Muchas gracias. Y ahora sí. Me llegó la comida. Waiting for your partner. ¿Qué? Waiting for your partner. No, 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 espérame. Que me dejó de hambre. Ahora sí. Mucho gusto. Ya. El Bacros se está comiendo los frídeos que se cocinó. Ya, yo... Están medio duro, sí. ¿Quién soy yo? El rojo. Sí. Ya, yo soy el rojo. Espérate, espérate. ¿Sabes lo que pasa? Es que creo que podemos cambiarnos de outfit. ¿Podemos? Sí, mira, vamos. A ver. Por aquí era. Me dijeron que al otro lado había una casita. ¡Aló! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy corriendo! A ver acá. ¿Hola? ¿Puedo entrar ahí o no? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso, Pancho? Espérate, que llegó mi mamá. ¿Qué pasó, mamá? Espérame, que llegó mi mamá. ¿Qué pasó, mamá? Pero mamá, déjame jugar un rato. ¡Un ratito! Pero mamá, vuelve a la vuelta. Me dejaste como todo, te viste los caros. Me estaba escuchando. ¿Pero qué fue? Perdón, perdón, que vino mi mamá. Hola, tía. Te mando un saludo. ¿Y entonces no podemos cambiarnos la ropa? No, parece que no. Bueno, perdón. Oye, te cuento que llegó la tía Caro al estudio y está preguntando por mi traje. Yo sé que le gusta mucho a la tía Caro. Pero tía, mire, me está retando, me dice, ¡concáltate! ¿Ya ha saltado al mismo tiempo? Ya, uno, dos, tres, uno. Ya, pero ya ha saltado. Te he pedido una pura cosa. Rubén. Ya, ahora sí. Uno, dos, tres. ¡Viva! Vamos, uno, dos, tres. ¡Viva! ¿Qué es ese que va a llegar? ¿Yo? ¿Tú? Tú quédate acá. Tú quédate aquí. Eso, ya. Yo hago de impulso, yo hago de impulso. Oye, la última vez que jugaba esto no fue tan bien, ¿eh? No. Así mismo. Así mismo no fue. Ya, amigos, yo confío. No, no, yo no. Soy un asco en esto, no te cambio. Soy un asco. Si tú eres la que sabe hacer esta voltera, yo no sé hacerlo. Oye, aquí el equipo recuerda mucho este juego. Con mucho cariño. Voy. ¡Agarra! O no. Ya, pero lo vamos a lograr, amigos. Yo no sé. Si tú cacháis más o menos, yo no entiendo nada. Yo no pasé de física. No te invité para que lo pasemos mal. La última vez dijimos lo mismo, terminamos discutiendo. ¡No! Yo no tengo golpes. Yo me acuerdo. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Y eso! Ya. ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Pérate! ¡No, pero! ¡Pérate! ¡Relájate! ¡Dale! Ok. Uno, dos, tres, go. ¡Woo! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Dos, tres! ¡Woo! ¡Increíble! Ya, oye, para la gente que no está mirando en este momento, yo soy el de rojo. Y el macro es el más alto. El verde. ¿Pero por qué haces eso? Papel. A ver. A ver, a ver. ¡Gané! 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 ¡Pero yo te hablaste! Ya. ¡Ay! ¡Ay! Ya, a ver. Hagamos algo. ¿Qué? Cachipún, a ver quién se queda aquí. Amigo. El que gane el cachipún se queda aquí. Ya, perfecto. A ver, a la una, las dos y a las tres. Cachipún. ¡No! Salió remazo, el gané. Me quedo aquí. Amigo, ¿estás seguro? No, ya el hijo... No, no, quédate a tocar. ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, no! ¿Me quieres botar? Es que te iba a decir que me ponía mal a la orillita. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿O aquí? Sí, por ahí. Por ahí, por ahí. Vamos, agállate. Oye, el Charo está diciendo que los tiene NF. Sí, sí, vamos, vamos. No. ¡Vamos! No. Pero va a acabar. ¡Uy, el menos el terror! Me estampé de hocico, hocico, por favor. Vamos, vamos. Eso. ¿Por qué casi me caigo? ¿Cuál sería tu nombre de pingüino? Eh... ¿Puedo ser el skipper? Yo voy a ser... Ven, ven. Tú eres como Kowalski. Puede ser Kowalski. ¿Por qué? ¿No sé? O el rico, el que tenía todo en la guata y sacaba herramientas de... ¡Ay, Dios! ¡Pingüino! Ahí está. ¿Cómo se llamaba ese el que era el pingüino rey que decía que era como me enamora? Y es una película de pingüinos. ¿Película de pingüinos? Sí. No Happy Feet. Era otro. ¿O puede ser? A mí me gusta el de Hora Aventura. Ah, ese... Gunther. Gunther. Me gusta el capítulo cuando le dice, ¡GUNTER, te volviste reguetonero! Le dice, ¡cuam! ¿Podemos pasar ese salto? Amigo, yo sé. ¿Qué te parece que lleguemos a casa? Mira, que ya se me quedaron todos los tíos. Mira, amigo. Es que, ¿por qué se te ocurre cocinar hasta ahora? Esta era la que tenía. Mira, la que tenía. ¡Estamos abusando de su...! Sí, pues, estás abusando de mí. Ya. ¡Ay, mira! Tenemos hasta las cinco... ¿Qué? ¿Sabes que no me va a quedar cara a tantas caídas? Amigo. Te advierto que no me va a quedar cara. ¡Happy Feet, dicen! Pingüinos de más car. ¿Happy Feet es hacia donde aparece un compadre así como gritando, así como rosa, no sé qué, se tira de un acantilado de nieve? ¿O no? No sé. No sé. Estoy perdido. Las películas de pingüinos. No sé, amigo, yo... Películas infantiles como que ya no veo mucho. Creo que ya crecí. Oye, oye, oye. No es infantil, es de tú. Pero sigo usando un traje de pingüinos, entonces no sé. No, ya. ¿En qué momento tienes que saltar cuando estás tirando? No sé, la gente dice que más a la orilla, así que me voy a poner ahí. Yo creo que me voy a pegar. No, porque si te pones ahí, yo quedo como acá. Ah, verdad. Entonces... Ahí. ¿Cómo ahí? Ok. A ver, dale. Capaz que por los cascos me da algo que tengo en la cabeza, que no llega. Puede ser, nos da más peso. Un, dos, tres. ¡No, espérate! ¡Para! Ya, ¿me voy para la casa? No, amigo, te vas a quedar conmigo. No, no. Antes que trate de pasar esta cuestión. No, me voy. Me quiero ir. Se acabó. ¡No! ¡Me voy! ¡No! ¡Suéltame! ¡Vente! ¡Me quiero ir! Explosión laboral. ¡Ven para acá! Bueno. ¡Pero salta! ¡Pero! ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, ya, ya, ya! Me quiero ir para la casa. ¡Tía! Siento que el bacro está como encerrado, así como en un búnker. ¿Ah? El bacro está en tu casa realmente o está encerrado por ahí. Mi casa es un búnker. ¡Ah! ¡Uno! No, prefiero hacerlo así porque así marcamos. ¿Qué estáis haciendo? Ah, perdón. ¡No, pero no te su... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La madre! ¡Uno! ¡Viva! Y ahora sí. Ahora sí. Ahí. Ya, dale. Creo que podemos poner puntos de guardado, ahora que lo pienso. En serio. Creo que con la N o la F. Intentemos cuando no se mueve. Ok. ¡Ajarrote! A ver, espérate. Si pongo la N o la F. A ver. ¿Qué pasó? ¿Algo para guardar? Dice... ¡Uy! Ven para acá. Ven para acá. Bueno... Ahora técnicamente, si caemos, llegamos ahí. Creo. ¡Perfecto! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Mira, tírate. ¿Confías en mí? No. Tírate. ¡No! Confía, confía. Mira, mira, mira. ¡Oiga! ¡Increíble! 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 ¡Background! Soy skipper, ya te dije. Soy skipper encarnado. Eso se llama leer los controles. Era el indicado para este juego. Ya, amigo, tirate. Eso se llama ver las instrucciones antes de jugar. Ah, espérate. ¡Ah! Sube. No te quedes ahí. ¡Sube! ¡Ay, ya no me iba a... No, 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 no me la voy a jugar. Se acabó. Ya. ¡Dóganle voluntad, dice el tío DC! Vení para acá. ¿Quién va a jugar ahí? ¡Sube! No me gusta quedar como... Como boluco colgado. Ya, por favor. Vamos, ahora sí. Oye, los cabros... Ahí atrás en el... ¡No! ¡Ah! ¿Por qué yo termino así? Siempre termino... Oye, yo... Me beso. ¡Oh! Me tuve que sacar el gorrito porque ya me está... ¡Va, pero soy un gameplay antes! ¿Te están diciendo? ¡Va, pero soy un gameplay antes! Sí. Uno. Hay que hacer esas cosas. Ya. Aquí, ¿no? ¿Este? ¿Este fue el que más nos costó la otra vez? Ya, aquí. Sí. O este aquí. Ya. Yo confío. Yo, de verdad, que no tengo idea cómo hacer el salto. Sí. Ahora, hay un libro que puede... Está ahí como para verlo, pero no sé ni cómo leerlo. Como mientras más arriba el mono, ahí puede saltar. Eso, eso. ¡Ahí voy! ¡Wow! Súper, súper bueno. ¡Ay, inténtalo tú! A ver. Es de Tukán. Pero... Amigo, se nos va a agotar el pobre biguino. Ven, el outfit de Tukán no... Ya, de Tukán. ¿Cómo? Me dicen que el outfit de Tukán no está ayudando. Amigo, basta. Perdón. Yo me quedo aquí Me voy Me vengo a la casa Ya, chau Ahí voy ¿Te das cuenta que no sé ni cómo agacharme? Bueno, Pan y Federico ¿Sabes que la traducción de este juego literalmente es Pan y Federico? Sí, porque uno se llama Bread Y eso es pancito Nos vamos Para la casa Siento que esa parte ¡Míralo! Increíble, no, me estoy ahorrando mucha Me estoy ahorrando mucha pequeña Eso, muy bien ¿Viste que guiamos justo ahí? Está perfecto Uno, vamos ¡Vamos! Ponele No, hay que saltar justo A ver, vamos O sea Yo me quedo acá Ok Ya, dale Adiós Mira, cuando estés bien arriba Con un péndulo Tienes que saltar con la A Bueno, con la A, perdón ¿Con qué? Con la A No sé qué control tenés Con la A Dale más impulso ¡Sopla! ¡Uh! ¡Ay! Ya, pero eso es ¿Sabes qué? No es el momento que estás más arriba Es cuando pasas la mitad ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¿Cuántos grados? 75 grados Ya, deja sacar el... ¡Yo sé sacar grado! Ya, perdón Listo No, no, espérate Uy, estoy muy al borde Estoy muy al borde Por eso, ¿no? Sí ¡Uy! ¡Ay! Espérate No te muevas Eso Ya, está ahí Ya, dale Ahí voy La gente del chat ahí No sabe En qué momento saltar Falta un poco ¿O no? Choco No te muevas Ahí sí Ahí sí Esa es la distancia Perfecto Junto detrás de la bandera Como que la manito me da la bandera Es justo cuando vas a la mitad abajo Como vais con el impulso Ahí me lleva ahí ¡Dale más impulso! ¿Por qué no puedo darle más impulso? Dale, el momentum El momentum ¿No puedo? Ahí, no Eso Ahí va ¡Ay! ¡No! ¡No! Ahí está ¡Vamos! ¡Ya! ¡Tení que soplar! ¡Tení que soplar! ¡Sopla! Dale ¡Sopla, mira! ¡Guau! 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 ¡Se está quemando la comida! ¡Sopla! ¡Guau! ¡Guau! ¡Egrate! ¿Qué hiciste, estúpido? ¿Cómo me llevaste? Le digo al pingüino, no a ti Me enojé ¡No, Bacro! ¡No, no, no! ¡Bacro! Me quedo Oye ¿Cómo es posible? El tío hizo una encuesta ¿Quién carrea la partida? Obvio que El Bacro Está difícil No, aquí dependemos los dos No pasa a vos No pasa a nadie Ya Tú salta Yo salto Ya Ponte justamente Como que la manito Izquierda Te quede como agarrando la banderita Mira, mira ahí Ahí, agáchate Mirando para acá ¡Mírame! ¡Hola! ¡A la gente! ¡A la gente de mierda! ¡Va a pegar! ¡Ale! ¡Dale voluntad por la mierda! ¡Qué costada! ¡Te dije aquí! ¡Qué tan difícil es! ¡Vámonos, no sabemos! ¡Súbeme! No, ya, ahí voy ¿Entonces qué? ¿Quién lo hace? ¿Tú o yo? Ni para acá ¡Séstate! ¡Séstate! ¡Qué terrible! ¡Qué tan difícil puede ser! ¡Es como mi papá! ¡Qué tan difícil puede ser sentarse! ¡Wii! No, definitivamente ¡Amigo, no puedo! ¡No puedo! ¡Despedida! ¡En 90 grados! Lo voy a seguir intentando Lo voy a seguir intentando Ahora yo me... Ya, yo me siento Ok ¡Wii! ¡No, pero espérate! ¡Pensé que te había sentado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡El fondo se me... ¡Ah! ¡Se me calma por favor! Ya, dale ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! Falto saltar Ya, pero por ahí Por ahí, por ahí Si, por ahí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay que saltar! ¡Vámonos! ¡Vamos todos allá! ¡Uy! ¡No queda mucho rato amigos! ¡Se estaba arriba! ¡Puede! ¡Ya! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Weef! ¡Weef! El tema es levantarme y saltar ¡Weef! Es que como que tira más la palanquita para los lados nomás, como que vaya a girar más nomás, no te voy tan rápido, eso, muy bien, uno, dos, tres, no alcanzo a saltar, no es el espacio para saltar, sabes que eso es, como que no logro saltar, ya lo veo yo. Ah, espérate, ah, ah, pide la paloma, ¿cómo la pido? Con el R1, ¿cuál es el R1? El de tu derecha arriba, el chiquitito, atrás, pero súbeme primero, pero no me quedes aquí colgando, dale, ya vale, eso, eso, muy bien, no, ay, que mantendió el apretado, sí, 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 muy bien, ay, el mono porfeado, ya, ya, yo me quedo ahí, ah, yo lo hago, WIII, WIII, WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Creo que la última vez que está acá lo hubiera ser una vuelta completa Al ver, presa. Pero va... Pero rompiste el juego! Ahora, ¿para el otro lado? Escucha, es que era para el otro lado! Ah, me quedé. Ahí va, no. Ahí sí. ¡Yee! ¡Weehoo! ¡No, no! ¡Agáchate! ¡Celebra! ¡Tu acuestión la ganamos! ¡Pero súbeme! ¡Estoy impactado! ¡Vámonos! ¡Guárdalo! 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 ¡Festeja! ¡Salsa! No, entonces merece otra comida. Permiso, estoy comiendo. ¡Uy! ¡Me llegó a dar calor esta acuestión! ¡Ah! ¡Ya! Ahora hay que sacar para allá. ¡Ya! ¿Ahora hay que hacer? ¡Al mismo tiempo! ¡Viste acá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perejo! ¡Ya! Ahora... Dice para arriba y para abajo. Seguimos en el tutorial, te aviso. ¿Viste el tutorial o no? ¿Cómo? ¿Viste el tutorial? ¡Sí! Ya mira, ahora uno tiene que agarrarse acá del murito este. Y el otro tiene que balancearse para pasar al otro lado de la tabla. ¿Qué murito? Ese de ahí. ¡Y cómo se ve! ¡Muéreme! ¡No! ¡No! ¡Qué bueno que guardo! ¡Nos vamos! No tenía idea, ¿eh? ¿Por qué no guardamos arriba? Bueno, yo creo... A ver, a ver. Esto. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es de un loqued? No, guardo un colmo agarraba así. Espérate, ¿qué dice ahí la pantalla? ¿Es el... ¿Es el... ¿Es el R2? ¿LT? Control. Ahí está. Ya está. Entonces, mira, yo te puedo estar un tiempo ahí arriba colgado. Entonces... No, pero es más arriba. Espérate, más arriba. Más arriba. Los dos al mismo tiempo. Ah, pero hay que subir los dos. Pues yo pongo un contador. Pero ¿cómo te hay que saltar para arriba? Los dos. Sí, pero yo me engancho. Ya. Uno, dos, tres. Bueno, tú me engancho. Pongo el contador. Ya, dale. Ya, listo. ¿Y qué hago yo? Balanceate a la tabla. Es que no alcanzáis creo que por la... ¡Eh, eh, eh! ¡Más! ¡Dale! ¡Me voy a caer! Me caigo. A ver, ya. Pútenlo acá. De nuevo. Uno, dos, tres. Dale, ahí está. Ahí creo, ¿no? A ver. Lo que pasa es que alcanzáis ya a caminar. Tengo que estar más arriba. Y creo que si saltamos los dos al mismo tiempo, llegamos más arriba. Espérate, espérate, que me caigo. Ok, ok, ok. Ya. Salta conmigo hacia el muro ese de pedacitos, pero no te agarres. Uno, dos, tres. ¡Tres, piu! Espérate, espérate. ¡No, no, no! Júdeme. Eso es bien. Dale así. Ahí sí. Bueno, ahí está. Avanzamos uno y guardamos. Yo voy a poner bandera en todos lados. Ahora subemos. ¡Eso! Ya, amigo, bandera. Bandera. Voy. A ver. ¡Eso! Ahora hay que saltar para allá. Uno. Bueno, por eso. ¡Qué bien! Ahora tengo que saltar a lo mismo. Hacer lo mismo. Hacia el muro y yo me engancho. Ok. Dale. ¡Oh, seto! Vamos. Dale, que me mueven la aleta. ¡Uy! ¡Ah! Muy bien. Oye, estamos de pana. Oye, espérate. Guarda el muro. Yo voy a guardar el muro. Guarda el muro. Yo voy a guardar el muro. Ya saltemos para acá. Yo doy. Vale, dale. ¡Oh, no! ¡Ah, ya! ¡Bandera! Sí, claro. Dale. Yo me tiro al piso. Yo me tiro. Ok. O sea, siéntate, siéntate. Ah, ya. Perfecto. Ahí, ahí. ¡Pip! Ya. Vamos a intentar hacer la misma de la vuelta completa, ¿no? Ya. Y es para acá. Voy para el otro lado. Me equivoco. Espera, que me equivoco. Espera, por el otro lado. ¡Ejo! Bueno, espérate. Ahí está. Ya está. Todo tuyo. ¡No! ¡Oye! ¡Esa palabra! ¡Te escuché! ¿Y otra vez? Otra vez. Espérate. ¿En cuántos intentos lo logramos? Pregunta seria. No sé. Puedes hacerla con los números de la gente del chat. Bueno. Ya estoy. Agarra el momento. ¡Uy, uy, uy! Ya viste que tenemos... No, la tenemos. No, ya estábamos, ¿eh? La tenemos clarísima. Pero deja guardar. Sí. Oye, ¿qué hay ahí? ¿Faltamos para allá? Eso es correccionable. Uno, dos, tres. ¡Naaaa! ¿Es una nariz? ¿Cómo que una nariz? ¿Qué tiene abajo en la boca? ¿Qué te salió? ¿Es un pingüino bebé? Sí. ¿Pero debajo del piquito tiene como una boca o qué? No, pues la perilla. Ah. Salió motoquero. Tiene un chivito. Tiene un chivito. Mira, si flipa, atrás sale our baby. Sale un... Mira. Our baby. ¡Nya! ¡Qué lejos! Ya, pero subí. Ya. Ahora hay que bajar para allá. Espérate, guardemos aquí. Por si acaso. Creo que es por acá. Vení. ¡Tírate! Ah, perdón. Es que estaba leyendo el chat. Ah. Que están diciendo como en dos decodes más, pero no sé qué cosa. Ah, de que lográbamos hacerlo en dos decodes más, pero claramente lo hicimos muy rápido. ¿Y ahora para dónde hay que ir para acá? ¡Para acá! Ven. ¿Por qué? ¿Te quiero que hay que bajar? Baja. ¡Ay, ay, ay! Ya, espérate. Pero, pero es para allá, es para arriba. Pero no había que bajar tanto. Ya, nos caemos. Mira, uno. ¡No, yo me quiero tirar! Para la palú. Palú, ven. Es para la izquierda. Dicen que es para la izquierda. Sí, pero no por acá, directo. Ah, sí, ya ven. Sí, pues. Ya entiendo. Ya, uno. Yo salto y yo me engancho. Ya. Uno, dos, tres. Ya, dale. Eso. Yo no me suelto y... Mi cara. ¿Por qué siempre termino dos y con el piso? Oye, ¿estamos en TikTok también? Ya. Déjame abrir TikTok porque necesito leer al chale. ¿Tú, tío, 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 tío? ¿Tú, tío, tío? Amigo. ¿Tú, tío? Me compré una pañuelita. Amigos de TikTok, ¿cómo les va? Tenemos el objetivo 50 rosas. Para que llegue el momento de... Tío, 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 me lo escuchaste. Ya, ven para acá. Tú ves. Ay, comí en el coche. No, un lejito más. Hola, gente TikTok, ¿cómo estás, Andrés? Ya. Este es para Play 5. No. No. Para PC nomás a mí. Creo que también está para teléfono, me dijeron en algún momento. Parece que está para teléfono. Parece, no estoy seguro. Creo que tienes que engancharte tú al otro lado. ¿Era eso? ¿Tú decís? Sí. Déjate a la pared, enganchate. ¡No! Pero la idea es que te mantiene. Ya, eso era. Pero, pero ya. Me electrocutaste, barro. Me electrocutaste. Dilo de nuevo. Me tiro. Me electrocut... ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya! No vuelvas con eso, por favor. Oye, lamento si estoy dejando saturado el micrófono. ¡Perdón! Me están alegando acá. No sé, yo grito mucho y llega mi mamá de nuevo. ¡No paso! ¡Esperte! Eso, ahí. Bien, no. ¡No, no, no! Estoy atropada. Estoy atrapada. ¡Suéltate! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Voy! Ya, pero esa es. Pero, ¿por qué suplicar el pacto de cara? Tengo un problema. Me pesa la cabeza. Vamos. Ahora, amigos, Santi. ¿Cómo le va en TikTok? Piedrita. ¿Vamos? Ya, dale. ¡Pero, enganchate! ¡Pero, enganchate! ¡Voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡No puedo! Ahí sí. Espérate, ¿qué paso? Espérate, ¿qué paso? Ya. Todavía no, ahí te digo. Ahora. ¡Bien! ¡Eso! ¡Sanche! Bandera. ¡Hola, Joselia! ¿Cómo llegamos ahí? Ah. Ya, mira, hay que saltar al muro. ¿Ya? Hacer lo mismo. En el murito ese, tú pasar para el otro lado. Ok. Dale. Rápido, ¿qué? Ahí voy. ¡Que me canso! No puedo cortar la cuerda. ¿Cómo? ¿Qué? ¡No! Chistosa. Pero, ¿por qué tú caes siempre de cara? Bueno, me gusta caer de cara. ¿Qué importa? Es mi problema ese. Es mi problema. Yo caigo como quiero. ¡Eso te da! No hay ni ponerme aquí, porque estoy rara. No, pues. Yo caigo como quiero. Pero, ¿qué me doy? ¡Qué terrible! ¡Saludos para Argentina! ¿Cómo que? ¿Apollo cortarla? ¡Qué ordinarios! ¿Que se obliga a cortar la cuerda? Ya. Listo. ¿Ya? ¿Saltamos? No sé, pero he cortado la cuerda. ¡No, amigo! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Es para acá! ¡Súbete! Estoy guardando. ¡Eh! ¡Poquito! ¿Qué es esto? No sé, abrele, ve. ¡Hola! Traduce, Rocío. ¿Qué está diciendo? Dijo, hola, Bacros. ¿Por qué siempre te tiras al suelo y chocas con tu cara? ¡No dice eso! ¿Cuál es tu problema, Bacros? ¡Eso dice! Si tú no sabes leer, no sé yo. ¿Una hamburguesita? ¿Es un poquito? ¡Vamos para acá! ¡Vamos! ¡Sumo vegetarianos en este momento! ¿Cómo? ¿Qué? Uno, dos, tres. Ah! Ya, entendí. ¡Viu! ¡No, para otro lado! ¡No, para otro lado! ¡Ay, yo también! ¡Ja, ja, ja! Ya. Ah, pero qué bonito. Ya. Vamos. Perfecto. ¿Quién cae? ¿Tú o yo? Yo me lanzo. Hago la vuelta. Esta es mi área de desperticio. ¡Ale, por otro lado! ¡Ja, ja, ja! Ahí está. ¡Wii! Ahí viene. Increíble. ¡Vamos! ¡Pónele! ¡Ejo, bandera! ¡Conquistado! ¡Cuadro! ¡Wii! ¡No! Estamos descubriendo la historia de este juego. ¡Oh! ¡Au! ¿Te imaginas si no hubiera puesto yo la bandera arriba? ¡Vamos! ¡Ven! ¿Para qué es lo de arriba? ¡Ah! No sé. A ver. Pero no llegamos. No llegamos ahí. Pero no sé para qué es. Bueno, ya. ¡Vamos! ¡Salto! ¡Ja, ja, ja! Me sentí un poco apañado, la verdad. Me sentí un poco dejado de lado. El tema de equipo, ¿no? ¡No! ¡Wii! ¡No! ¡Pero sube! ¡No! ¡Que casi me caigo! Eh... Oye, ¿y cómo llegamos? Eh... Saltando. ¡Banderita! ¿Llegamos de un salto? Tú. A ver. No llegamos de un salto. ¡Au! ¡Wii! ¡Wii! ¡Aambulatia! ¿Cómo... ¿Cómo llegamos ahí? No sé. Pregunta muy en serio. Oye, tú tradujiste al tipo de la fogata. Te apuesto que tenía instrucciones de qué hacer. ¡No, no! ¿Qué se puede hacer aquí? ¡Chat! ¡Necesitamos ayuda al chat! No sacan los Larry. Lo estoy leyendo. ¡No! ¡No gané! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ah! Mejor de cinco. ¡Gané! ¡Qué te ríes! ¡Saludos a Argentina! Para TikTok. Buscar un tutorial en YouTube. Ah, podría ser eso. A ver. Deja buscar un tutorial en YouTube. Ya. Espera que estaba viendo el del sueño. Así que déjame verlo. A ver. ¿Qué dice el señor? A ver. ¿Cómo lo busco esto? ¿Cómo llegamos a la otra plataforma? ¿Necesitamos? ¿Quién lo dijo? Ah, Mati. Mati Roque. ¿Qué tío que te haya haciendo eso en el canal? No sé. Yo solo sé que me tiré y... Tutorial. El pan. El bread and fresh. El pan. A ver. Uy, no sé dónde está esto. Ah, por aquí. A ver. Me estoy apunando. Estamos subiendo mucho. No me apunas. Ah, no sale. No me sale. No me sale. Pone metro sesenta. Pero, ¿cómo llegamos ahí? O sea, los sesenta metros. Es la altura que llevamos. ¿Pero cómo llegamos ahí? No sé. Saltando. Uno, dos, tres. ¡Wiii! Si nos deslizamos, chocamos. Es que... Puede ser, eh. A ver. No, no, pero así no. No. No deja saltar por ahí. Pero capaz que... ¿No será que se rompe? ¿Por qué me suena que se rompe lo del otro lado? Lo del otro lado. Sí. Del otro lado. Súbeme, súbeme, súbeme. Súbeme, pero... No, no creo. ¿No? ¿Segura? Me tiré para... Gente, me tiré. Si se dan impulso, ¿pero cómo? ¿Cómo no damos impulso? Hola. Dos. Perdón. Me aceleré, ¿no? ¡Oh! ¡Opa! La pata pingüino buena. Ya deja la banderita de mi amigo. Ah, sí. Disculpa, no me quedan muchas. Gracias. No, en serio. No, en serio. No, en serio. No, en serio. ¡Ah! ¡Pérate! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Ah! Me estoy moviendo. Ya. Ya. Estoy muy al borde, parece, ¿no? Sí. Espera. Muévete un poquito más. Ahí. Eso. ¡Vamooo! No. ¡Bandera! 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 No, estaba bien. ¿Estaba bien? Sí. ¡Listo! ¡Bandera! ¡Esa estrategia está buena, viste! La hacemos de pana. Ya, a ver. ¿Tenemos pa' echar acá o pa' arriba? Banderita. Banderita. Primero que todo, banderita. Listo. Después... Vemos quién andas. ¿No es por arriba o por abajo? Eh... No lo sé. ¿Y qué hay arriba? No sé. A ver. ¡Pero ven! ¡No me dejas subir! Ahí sí. Ah, sí. Por arriba. Yo creo que hay, pero vamos por abajo a ver qué hay. Ya. ¡Woo! ¿Es un básquetbol? ¿Es una cesta? O sea, para acertar o no. No tengo que ir a otro bando. ¿Es que voy? O un nidito. No, creo que un nido. No, no, no. Vamos. Vamos por arriba. Al lado, vamos. Eso. Uno, dos. Aquí. Banderita. Pi-pi. ¿Pero para dónde hay que saltar? No, no sé. No, hay que saltar así hasta el muro. Me estás... ¿Hacia dónde? ¿Qué muro? El muro que está a nuestra izquierda. ¿Ves el bordecito allá? Broma. ¿Hay que llegar ahí? Yo me engancho. Oh. Espérate. Creo que el que tiene que engancharse es la persona que está acá sentada. Oye. Depende de ti. ¡No! Con el R2. Con el R2 te enganchas. Ya. Siéntate. Eso. Tome su posición. Tuki. 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 ¡Ay! Tuki. Ahí o no? Tuki. 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 No. Fue muy poquito. Tuki. ¡No! Oye la ritmoplastia me después me la pagáis tú. La pasamos por el seguro del canal. No, no creo que cubra accidentes de alpinismo. Ya, pero la floquera se está apoderando Vení para acá Perdón, me caí Eso, voy Perfecto Tuki No Súbeme Súbeme Mira, me dijo a mí, me dijo a mí floja Estoy tomando un ejemplo A ver Te pasai Un pa' bajo Eso, vamos ¿Qué dicen? ¡Ay! Pero tú tendrías que agarrarte, parece Bueno, el que esté cerca, yo apreto también Yo apreto también el No, pero Increíble Porque los dos que esté cerca, apreta la vuelta El Koye me dice Pónete el gorro al pingüeno Y yo, no, tengo calor Oye, ayer estuvo nubladito Eso sí Estuvo allí ¡Uh! ¡Uh! A ver A ver La idea es llegar allá No quedarme en la plataforma Vamos Tuki, toki Tuki, toki ¿Qué fue eso? Perdóname Ya no me queda cara No me queda cara No me queda rostro Y sé que la música nos ayuda mucho ¿Por qué eso me relajaste la música? Está quieto ¡Ay! Ya, pero por ahí va Por ahí va Ya, perfecto Por ahí va Sí creo que soy yo quien tiene que agarrarse ¡Amigo! ¡Amigo! Aquí el Byron anda diciendo puras cuestiones Dale, dale No, bueno Bueno, sigo girando ¡No! ¡Vamos! 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 Perdón No hablo Me están haciendo callar Me están censurando E E I A Como que no A Me quieren censurar en este canal ¿Qué? ¿Por qué? ¿Está metiendo? El ¿Viste? Ese Ese mismo Voy a llamar a un amigo Que venga acá a la casa a jugar Ya No amigo, no puedo ¿Alguien de aquí en el estudio quiere pasar esta parte? Se dice No, vamos nomás Vamos, vamos, vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Está difícil, sí, pero ¡Cabo! No es posible Me estresan verlo Parece que como que el chat quiere jugar ¡Sí! Claro, todavía hay tiempo Listo 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 Vamos, vamos, vamos Otra vez Voy Ya me sale más rápido la vuelta ¡Wow! No ¡Au! ¡VV! Voy a echar Control nuevo Lo voy a romper en dos capítulos No, perdóname Me voy a quedar sin control ¡Ay! ¡Woo! 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 No, no me deja, tío ¿No le puedo pegar este pajarraco hasta que no llegue más arriba? ¡Chéame! 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 Eso es el péndulo profesional ¡Chéame! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! ¡Meo porrazo! Amigo, ¿cuánto descendimos? Amigo, meo porrazo que me acaba de mandar No hay nieve que contenga el porrazo que me acaba de mandar Te aviso ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Sí! ¡Abajo! ¡Y la musiquita! ¡Túquilo! ¡Oh! ¡Se me buggeó! ¿Dónde estáis? ¡Flotando! ¿Te llargué la bandera? ¡No! ¡Para arriba! Es que es donde como que se buggeó Y después me tiro para abajo Y después no sé No hay problema Ahí está Vamos Este casco metálico me protege Me encomiendo ¡Ay! ¡Casi! ¿Por qué yo nomás caigo así? Pregunta muy encima ¡No sé! Estoy destinado a caer de hocico Fuego Es tu destino, amigo Ahí está Vamos No Espérate, me detengo Porque te falló ¿Estás segura ahí? Capaz que si se logre Ponte bien en la orilla A ver si se logra Capaz o no Ahí A ver No, no creo No Este que hay arriba Hola ¡Baja! ¡Ah! Voy ¡Ah! ¿Listo? ¡Ah! 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 A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué te dice? ¿Listo? Yo creo que voy a tener que hacer yo El de la cuarta y tres ¿Estáis segura? Yo soy un... ¡Uy! Es que no me deja A ver ya Voy para abajo Chao Yo no sé hacer esto Yo soy más que eso en esta parte Aviso ¿Cómo haces péndulo tan largo? Tienes que... Cuando vas a llegar como al límite De donde estás ya ganando Tírate para el otro lado Así como ahí a la derecha Ahora a la izquierda Y así ¿Viste? Ok Pero era para el otro lado Sí, era para el otro lado La puerta se estripe está Ahí No fui para la concha Tengo que lograr saltar Pero sabes que... ¡Ah, perdón! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te... ¿Cómo? ¡Me va a la banear aquí! ¿Qué dijo? ¡Ya! Perdón, Magda Dijo un ganamato Me tiro mejor Está comiendo No puedo estar en mi casa No puedo comer Me da hambre ¿Tú almorzaste? Yo no Perdón, Chad Disculpenme Y ahí voy Dale, dale péndulo Ahí, ahí ¡Ah! ¡Uy! ¡Casi! ¡No! 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 ¡Wee! 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 No Sé dónde hacerlo Pero no me dejes saltar A ver, dame algo Dale algo Dale algo Ya, voy para abajo No, espérate Ya Dale Dale, dale algo Dale algo ¿Qué es lo que tengo que hacer No sé Dale, me están tocando la puerta de la acción ¿Ya? ¡Hijo! ¿Quién es? ¡Hijo! Papá, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo, hijo? Estoy estudiando ¿Y qué estudiáis, hombre? Eh, biología de aves ¿Es un juego? No, papá, es una clase Estoy... ¿Es un juego? No, papá, estoy estudiando Es una clase de biología No, ¿estás jugando? No, papá ¿Qué juegos son estos? Es una clase, papá ¿De la universidad? ¿Quinto año? No te creo ¿Cómo que no? Mira, yo no sé si jugar bien Papá, por favor ¿Cuánto te tomaste los medicamentos hoy día o no? ¿Y me vas a hacer mi? Papá, te dijo que no me estoy así ¡Me baja la autoestima! Papá, sabré mi pieza Ya te dijo que tenías que tocar antes de entrar ¡Sale acá! Vas a pasar vergüenza con todos mis amigos ¡Sale! ¡Te odio! ¡Ay! ¡Amigo, dígame! Paco Se escuchó, ¿no? Me muteé Está bien, amigo, estoy bien Sí, sí, estaba muteado, ¿no? No ¡Pájate, papá, por favor! ¡Por eso la mamá te dejó! ¡Pero amigo! Perdón, ¿estabas muteado? ¡Uteate! ¡Ay, Dios mío! ¿No estabas muteado? ¿Quién se tomó Melipas para ver Twitch? ¡Imposible! Eso no funciona Ay, es que estábamos ¡Y intenté tanto girar! Ya, ya, no ¿Amigo? Sí ¿Todo bien? Sí, 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 normal ¡Qué bueno! No, sí, ¿se pasa bien acá? Ah Ahí te invito ¿Cuánto va a ir a invitar? No, no No, no, no Mejor no No, no No se pasa muy bien aquí ¡Ay, Dios! ¡Wii! ¡No me dejas saltar! ¡No! ¿En qué momento saltas tú? ¿Ah? ¿Cómo lo haces para saltar al borde? Cuando estoy acá Porque entiendo en qué momento tirarme para allá Pero no puedo No alcanzo a saltar ¿Con la A? ¿La para saltar cuando estoy girando? O sea, cuando estoy sentado Ah, pero ¿y puedo saltar sentado? ¡Oye, soy idiota! ¿No había cachado? Ya, verdad Ya Creo que ahí está la solución ¡Voy! ¡Wii! Ay, un vecino pensado Que lo dejé hablar por WhatsApp ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, pero por ahí! ¡Ya! ¡Uy, aquí! ¡Se están riendo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué te pasó? ¿Por qué te tuviste? ¡No me detuve! ¿No? ¿Y por qué te pino? ¡No! ¿Te vi en la misma barra? ¡La misma barra! Ya A ver ¡Listo! ¡Eso es! ¡No puedo jugar esto! ¡Ay! ¡Pero si yo te río! ¡Esto es serio, por favor! ¡Alpinismo serio! ¡No puedo! Porque hay mucho ruido ahí Se enojan acá ¡Eso! ¡No! ¡Para sí! ¡Para allá! ¡Para allá! Dale ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! ¡Ay! ¡No! La técnica del péndulo no es fácil, ¿viste? Oye, ¿es complicada? ¿Viste, viste, viste? Mira, allá huevo ahí ¡No! ¡No la miraba huevo! ¡Sí, sí, sí! ¡No, pero viste que escuchaste ruido salto y no salta! ¡Uy! Así suena ¡Uy! Así ¡puff! Pero no salta ¡Ay, Dios mío! ¡Qué terrible! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos, péndulo! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Nosotros hemos avanzado bastante Voy a decirlo ¿Tú decís? ¡Ve, mi abuela está viendo la cara del Netflix! ¡No, amigo! ¡Qué querés, papá! ¡Vamos! ¡Ay, no puedo! Espérate Allá ¡Ahí sí! ¡Eso! ¡Un marco pirata! ¡Ya! ¡Uno! ¡Pero! ¡No salta! ¡No, espérate! ¡Hijo! ¡Papá, ¿qué quería ahora? ¡Hijo! ¡¿Qué?! ¡Cuál era la creación del Warcoin! ¡Pútala! ¡Papá! ¡13, 13, 15! ¡Ah! ¡DX! ¡3, 1, 3! ¡Tres! ¡Oh, espérate! ¡Espérate! ¡Uno, 3! ¡Uno, 3! ¡XD! ¡Uno, 3! ¡Uno, 3! ¡Uno, 3! ¡XD! ¡La, la! ¡XD, weón! ¡Ojalá no se conecte! ¡Ojalá se caiga la cagada! ¡Qué terrible, mi papá! ¿Vas a creer pensado hacer stream con tu papá? ¡No, eso que está sobrio! ¡Miren, lo borracho! ¡De amor! ¡De chocolate! ¡Sí, sí, sí! Oye, ¿quién está ahí al estudio donde les habló a los chiquillos? ¡El Guille! ¡El Bayrón! ¡El Tayrón! ¿Cómo? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡El Bayrón! ¿El pero Roncola? ¡El Roncola! ¡Ah, perfecto! ¡No, eh... ¡El Koyi! ¿Qué manda por ahí de los cabros? ¿Puedes seguir ahí? ¡Dale! ¡Perdón! Es que me están diciendo cosas feas. No me imagino que te pueden estar ririendo. Cosas muy feas. En este canal me tratan muy mal. ¡Igual podemos intentar saltar a la pared! ¡Perdón! Es que no es ser la mía. Para que venga a jugar rocío. ¡Pero que no puedo! Ya, espera acá. ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Ya! ¡Quédate ahí! ¡Quédate! ¡No más acá! ¡No te hagas allá! ¡No te hagas el borde! ¡Ahí! ¡No! Bueno, ya. ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya, a ver! Lo que está llegando acá en el estudio se viene alguno para acá de lo que está tuyo. ¡Me agoté! ¡Juega sola! ¡Suéltame! ¡Corta esta cagada de cuerda! ¡Me quiero ir! ¡Suéltame! ¡Me quedo aquí! ¡No me quedo! ¡Me llevan a la puerta! ¡No me quedo aquí! ¡Suéltate! ¡Yo voy a decirle a los que están acá en el estudio, a otras cámaras, que vengan a pasar la tapa! ¡A ver si van a agotar tanto! ¡Balanceate! ¡Engánchate a la pared! ¡Engánchate a la pared! ¡Más, más, más, más! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que nos vamos a caer! ¡Uy! Cuando esté arriba, suéltate. ¡Suéltate! ¡Ay! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡La bandera, conchet! ¡Sí! ¡Papá, lo logré! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Mira, va a estar orgulloso! ¡Le voy a contar después! ¡No, vean! ¡Mira, va a estar feliz! ¡Pasé el ramo! ¡Papá, pasé el ramo! ¡Pasé! ¡Hijo! ¿Qué? ¡Cómo echó el Netflix! ¡Puta de la coche! ¡Papá, era un inútil, weón! ¡Ah, no! ¡Tenía un lápiz! ¡No, va a cortar el internet! ¡No, ya, no! ¡No, ya, no! ¡No, ya, papito! ¡No, ya, papito! ¡Te pongo yo la clave! ¡Vas a hacerlo! ¿Venís por ahí o no? ¡Yo te escribo la clave! ¡No, me corté! ¡No, me bajé el automático! ¡No, me bajé el automático! ¡Algo, algo, algo! ¡No, porque... Oye, eh... Producción para la próxima O traigan al vaco que se haga en el estudio. Aunque igual tuvo más un personaje, wey. No, mi papá venía saliendo ahí de... De Colina 1. Se está... Se está reformando, mi papito. No, mi papito, bueno. Yo sí hice un tatuaje ahí en la frente, pero bueno. Vamos a saltar acá. A mí me sale. ¿Este es que está con la cuerda para abajo, con el canchito? Ah, ¿verdad? No esperas. Ya. ¡Eso! Sientate. Eso. Vamos. Todo tuyo. No, pero... Todo tuyo. Todo tuyo. Llámala paloma, por favor. Sí. Muy bien. Listo. Otra vez. Abajo. Ya. Eso. Mira, mira. Vamos. Tú puedes. Uy. Eso. ¡Eso! Caché que este ojo está pescando y nosotros vimos el gancho abajo. Sí. No va a pescar nada. No va a pescar nada. Un resfriado. No va a pescar nada. Mandarito. Vamos. Opa. Opa. Entienden, ¿cierto? Cada vez más difícil esta cosa. Caché lo que hay que hacer. Sí. Ya, ¿yo me engancho primero? Ok. Ya. Dale. Eh, dije engancharte por otro lado este mismo. No es más fácil. Creo. Ahí te voy a enganchar. ¡Me voy a caer! No puedo. Espérate, espérate. Volvamos. Era con... No, espérate. ¿Con cuál era? Con R.B. El R2. R2. El primer gatillo de la derecha. Debajo. Ok. Vamos. Dale. Si pasamos esto... Titulado. Ya, voy. Ya, voy. Yo voy a agarrar al otro. Delga. Venga. ¿Vas a encharme al otro? Espérate, ahí estamos. Tienes que soltarte. Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo le va? ¡Eso! ¡Grande tío Ferrando! ¡Ja, ja, ja! Vamos a dos papás. Ya, dale. Creo que claro, tal vez inclusive el impulso entre una y otra. Pero más, pero prefiero haciendo más bajas. ¡Uy! Bien. Suéltate. ¡Ahora! ¡No, pero fue! Esperemos el ahora. Esperemos el ahora. Pero ¿por qué eso siempre cae así? ¿Cuánto vale una rinoplastía? Vamos. Dale, ahí estamos. Yo tengo que caer como al bordecito para poder engancharme así. ¡Vamos! ¡Bajito! Eso. Ya sabes, te siento bien esa técnica, como de soltarte a poquito. Sí. ¡Uy, uy, cuidado! Vente de ti ahora. Uno, dos, tres. ¡Uy! Bien. Eso. No sé dónde me estoy agarrando. No te voy a mentir. Ya. ¿Qué te digo? Uno, dos, tres. ¡Uy! Dale. ¡Dale, que llegamos! ¡Increíble! ¡Este equipo está titulado! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Besos! ¡Muy bueno, Rocío! ¡Increíble! ¿Ya vamos? Sigamos. ¡Vamos! Bueno, detalle, tranquila. Esto es un detalle. Detalle. Vamos. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Intentémoslo, Rocío, intentémoslo. ¿Y cómo? Hay que hacer vueltitas aquí. Ok. Ya. Confío. Voy a confiar plenamente. Yo no confío tanto en mi background. Yo confío. Yo confío. Yo confío. Estoy confiando. Estoy confiando. ¡Uy! Ya, ahora tengo que subirte. Espérate, voy a esperar que te dejes de balancear. No, 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 no. Deja de balancearte. ¡No puedo! ¿Cómo que no? Oh, oh. Ahí sí. Ya quieta. Espérate. No. Tiene que estar acá arriba. No. ¡Ah! Bueno. Deja aquí la bandera. ¡Eso! Siéntate, siéntate, siéntate. ¿Intentemos agarrar esa...? No, tenía que haber sido en el otro. ¿Cómo? En el otro te columpiabas y lo agarrabas y después no. Ahí está. ¡Eh! Lo fui para el vacío. No importa. Mira, mira, mira. Es un plan de pincu. Estos pibos son meos malpados. Dice... Este plan es para matar a Kiki. ¿A quién? No sé. Sí, eso dice. ¡Au! Nos caímos. Estamos bien, estamos bien. Ahora solamente falta saltar de a poquito. Aquí. ¡Uy! ¿Dónde? ¡Uy! ¿Dónde estoy parado? ¡Estoy en el aire! ¡Estoy en el aire! ¡En el aire! ¡Apú! ¡Evo! ¡Bandera! ¡Bandera! Oye, después de pasar la parte de los pilares estaba fácil. Sí. No, no tenía fe, Rocío. Te logramos. ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Pasamos el tutorial! ¡No! ¡Pasamos el tutorial! ¡Increíble! ¡Esta! ¡Ahhh! ¡No! ¡Tiene que ser de Champions! ¡Ahhh! ¡Está esperando! ¡Talala! ¡Talala! ¡Eso! ¡Bailen! ¡Dónde están los Pikachu! ¡Bailen! ¡Bailen los Pikachu! ¡Eso! ¡Amigo tenis bandera! ¡Qué genial! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¿Y qué hay que hacer ahí? Espérate, hay que saltar a esa cuestión. Ya, comenzamos mal. Sí, pero es que quiero entender, no entiendo. ¿De ahí o de acá? Creo que aquí no. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Quiero lo que es de aquí. ¡Uno, dos, tres! Espérate, pues sube. ¡Subime! ¡Ahora! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo intenté! Estaba muy cerca ya. Ese no llegamos, ¿no? ¡No! ¡Uno, dos, tres! Ya, ya, ya. Ahora sí. Espérate. ¡Un, dos, tres! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Y aquí? ¡Ah, hay que girar y caer allá! ¿Cómo? Espérate, déjame ver aquí la bandera. ¡Ah! ¿Nos podemos depender acá? ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡Hola! ¿Nos caigo? ¿Hola? ¿Cómo que estoy? ¿Cómo que va tarde? ¡Ah! ¡Son unos estúpidos! ¿Por qué se metieron acá? ¡Punto, punto, punto! Creo que te van a morir. ¿Estás mirando aquí? ¿Estás mirando pecado? ¡Hola! ¡Estoy sacando! ¡Sube! ¡Sube! ¡Uy! ¡Que se me quemó! ¿Viste que ahora tienes que... Alguien tiene que sentarte y yo girar y saltar pa'l lado? ¿Ahora todo es el toro o todo eso? ¡No, no! ¿Tienes que hacer qué? Tienes que balancearte cuando estemos arriba. Tienes que balancearte. ¡No! A ver. A ver, cerebrito. A ver, explícame. Lo que pasa es que, al parecer, cuando esa plataforma se mueve, ahora salta. Y ahora nos vamos. Entonces, cuando llegue arriba, hay que girar y saltarla hasta el otro lado para volvernos. ¿Viste? Siéntate. Hay que hacerla rápido, porque estamos contra el tiempo. No, pero... Ya, pero eso. Así tengo que volver. ¡Ah! Amigo, no dejamos banderas. No me dejó poner banderas. Creo que hay que ponerla solamente en la tierra. Esperemos la vuelta. Acá queda esto. Esto sube yo y me voy girando. Espérate ahí. Ok. Estamos como mal. No. Ojalá salir de acá. Ojalá salir de la cueva. Está difícil. Sí, no. Está complicado. No, imposible. Me agilé. Yo me siento. Ya, siéntate. Hay que hacer la vuelta. Uy. Si yo entiendo el momento, pero hoy no me deja saltar. Si que te piteaste el pingüinito de abajo. No. No. Pasa. Vamos. No. Ojalá. No. No. pero no puedo hacer nada, es una ilusión de que casi llegamos eso no, no, eso no, como tampoco ¡Suéltate, suéltate! ¡Vamos! ¡Vamos, que hay que salirme de acá! ¡No quiero pasar todo diente, Rocky! ¡Por favor! ¡No quiero! ¡No hay ni pescado! ¡A ver! ¡Agua la vuelta para el otro lado! ¡No! ¡Au! ¡Al macro! ¡Se pega en la cabecita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, uh! ¡No, amigo! Yo no puedo salir de acá ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no! ¡Bien hecho! ¡Se leó coordinación! Pensaba exactamente lo mismo ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No, está muy complicado! ¡Au! ¡Vení, vení! ¡Sube! ¡No! ¡Ah! Bueno, ya... ¡Eso! Sí, porque saltar los dos para allá... ¡No se puede! ¡Vení! ¡Ay! Tengo que darme la vuelta, pero cuando parto de abajo parto más lento ¡Sí! ¡Ay! ¡Tuki! ¡No! Solo veo mi cabeza golpeando en cámara lenta ¡Todo lo que veo! ¡Es muy complicado! ¡No! Mira cuánto está desde... ¡De abajo! Espérate que yo veo, hermano, chicos, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¡Me da hambre ver este gameplay! ¿Cómo que le da hambre? ¡Ansiedad! ¿Qué hambre se te pescaba? ¡Tengo más semanas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¿Qué hice? ¡Se me rebaló! Espérate, 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 espérate... ¡Ahí está! ¡Tuki! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pero Rocío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se fue! ¡Fue posible! ¡Corre! ¡Ya el pescado me iba a... Sí, a mí igual. ¿Estamos así? ¡Vamos! ¡Tuki! 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 ¡No, ya! ¿Sabes qué? ¿Cómo cambio jugador? ¿Cómo me voy a ir acá? ¡No, pero Macro! Me quiero quedar acá. Amigo, pásame una picota. Me quedo acá con usted. No, no, si yo soy un minero. Hay que ser minero. ¡Paslo! No, ya listo. Se ha acabado esta tontería. Imposible. ¿Qué pasó? No, pero... ¿Alisto en Milo? Pero yo quiero un desquiz. Pero papá, déjame. ¡Pero Rocío! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡Ya, me voy! ¡Me estoy yendo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Me voy! ¡Déjame echarle chaval! ¡Ay! ¡Papá! ¡Ay, se ha empezado! Eh... ¿Bacro? Bueno, señores, sabemos que el Macro se fue a tomar en Milo, así que nada. Eh... No sé. ¿Ah? Sí, pues. Eh... Y así como se rompen las amistades. No, 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 no. Con el Macro somos amiguitos. ¿Qué dice? El Blue Clip dice... El Macro se rindió igual de rápido que el Macro se rindió igual de rápido que el Macro con la esperanza de acabar el instituto. No, no. No, no. No, qué cruel. Ay, esta gente. ¡Ah, tú, comodones! Tú, entréte el gameplay. Muchas gracias, gente. Eh... Si van a la casa del Macro, ya saben, 1313XB. Ya, eso está bueno, está buena. Ay, está aquí. Oye, esperamos que lo hayan pasado bien. El Macro, vamos a ver si es que está bien, porque le voy a mandar un ronado, ¿no? Gracias. ¡Aló, Macro! Oye, gracias por jugar con nosotros, pero la verdad... Está ahí bien. No te tomaste el nilo. Y ahí lo mandé. No sé qué ahora pasa con el Macro. Si no vuelve más, ya sabes, vuelve. Oye, ya. Si quiere ver nuevamente este capitulazo, y usted me está tapando la luz. Ay, sí. Si quiere ver este capitulazo, señores, están todos en YouTube. Ya este y otros más que ustedes van a poder seguir disfrutando junto a nosotros. Y, obviamente, el... Oye, ¿puedo dar el spoiler del miércoles o no? No aún, ok. No me dejan, no, spoiler. En fin, gente, en este canal me censuran, ¿yo me voy? No, sí, ya me censuró, ya me censuró, y ahora me deja, ahora me deja. No. Señores, vuelve, Rocío. Hasta ahí nomás se la dejo. Algo que usted estaba esperando, señoras y señores. El miércoles se viene algo que ustedes estaban esperando. Yo no lo estaba esperando. Usted lo estaba esperando, así que lo espero a la misma hora que hoy. Y no sé qué ropa me van a poner, el collo va a ser el encargado. Ya, señores, que estén muy bien. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden, a la misma hora, el día miércoles, y sigan disfrutando de todo nuestro contenido en nuestro sitio web, redes sociales y también en el etcétera. Isabel, me voy a sacar esto porque tengo calo. Chao. 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 Chao.